Bienvenidos amigos de Paraguay salvaje. En esta ocasión le haremos un especial de la biodiversidad en general y cómo se relaciona cada elemento de la naturaleza entre sí. Acompáñenos. Literalmente, la biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural. Esto involucra tanto a la fauna como la flora y a todos los individuos vivientes que habitan la tierra, como así también su interacción con el ambiente. La biodiversidad actual es el resultado de la evolución de la vida a través de millones de años. Cada individuo tiene una forma particular de vivir y está perfectamente relacionado al ambiente en que habita. Es por eso que cada vez que perdemos una especie, estamos cortando una cadena de vida que ha venido evolucionando a través de aproximadamente 3.500 millones de años. La flora, al igual que la fauna, son vitales para la existencia del ser humano y su desarrollo. Una de las relaciones más importantes entre los individuos surge de la necesidad de alimentarse, dando así lugar a las cadenas alimenticias. La flora, al igual que la flora, son vitales para la existencia del ser humano y su desarrollo. La cadena alimenticia es un ciclo natural e indispensable para mantener a la población en balance. Esto funciona de la siguiente manera. Las plantas pueden producir su propio alimento con ayuda de los descomponedores. Los animales pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. Los descomponedores, otra vez, ayudan a descomponer los residuos de las plantas o animales, dejando así nuevamente disponible como alimento para las plantas. De esta forma, se cierra y vuelve a iniciar la cadena alimenticia. Como verán, cada especie tiene un rol muy importante en la naturaleza y es fundamental para mantener el equilibrio ecológico. Cuando perdemos una especie, significa una fuente de alimento menos para otra especie, el cual tiene que buscar otra fuente de alimento o cambiar su rutina de vida, algo que no todos pueden lograr. Por eso debemos apreciar y valorar a cada individuo que nos rodea. De nosotros también depende mantener el ambiente en equilibrio. Paraguay tiene una biodiversidad bastante rica, digna de ser ponderada y protegida por su belleza admirable y porque representa y constituye una herencia natural del país.